Fue el 28 de agosto del 2016 cuando Juan Gabriel dejó de existir. A partir de ese momento, millones de personas alrededor del mundo se preguntaban, ¿qué pasará con el cuerpo del famoso divo? ¿Se quedará en México? ¿En su natal parácuaro? ¿En Ciudad Juárez? ¿Será cremado o enterrado? Montones de versiones corrieron hasta que se confirmó. Todo se haría tal y como lo deseaba Alberto Aguilera Valadez. El cuerpo sería cremado lo más pronto posible, para evitar que pudiéramos ver al divo en el peor momento. Sin embargo, esta decisión parece no tener coherencia con un correo electrónico, fechado el 16 de junio del 2016, poco más de dos meses antes del deceso. Enviado por el mismo Alberto Aguilera Valadez a la 1.16 de la mañana. Y desde su cuenta personal, alberto-bajoaguilera, se puede leer lo siguiente. Yo hablaría con el gobierno para que me dé permiso de construir mi casa y a la vez mi mausoleo, porque aún puedo hacerlo, reconstruir mi rancho y descansar ahí plácidamente. Y como el circo, quien me quiera ver, que vaya.